Avance informativo en el sistema de información comunitario SICOM Brigadier General William Castaño Ramos, Director de Carabineros y Protección Ambiental Absolutamente indispensable en este momento en que crece, ya nadie lo critica, ya nadie dice que es de locos el que está cambiando el clima de una manera dramática hay decenas de miles de muertos en este momento por el calor en Europa, en el Medio Oriente la necesidad de una policía ambiental es absolutamente fundamental y cada vez lo será más en Colombia, uno de los países que tiene el grado de mayor vulnerabilidad ante la crisis climática por su ubicación geográfica, ya empezaremos a vivir más intensamente en las próximas semanas las inundaciones Brigadier General Ricardo Sánchez Silvestre, Director de Antinarcóticos ni se diga la tarea que tiene que desarrollar porque el narcotráfico como en general las economías ilícitas de las cuales, esta es la principal, es la gran generadora de la inseguridad en Colombia en términos de agresividad, de salvajismo, de armas, de irradiación de conductas delincuenciales hasta llegar al barrio popular de la gran ciudad Brigadier General Henry Yesid Bello Cubides Comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga que se asciende a Brigadier General Ciudad Hermosa, Bucaramanga Por ustedes, por su acto de ascenso, estamos aquí para no solamente condecorarlos oficializar el acto de ascenso general sino además para hablar de algunos temas que tienen que ver con la seguridad en Colombia el primero de ellos tiene que ver con cómo nos va es cierta la burbuja mediática de que estamos fuera de control o cada vez tenemos más éxito si es lo primero, la estrategia construida es un fracaso y hay que rehacerla Si es lo segundo, se está comprobando, sin que sea perfecta, que tiene un resultado victorioso La estrategia consiste precisamente en destruir al máximo las fuentes de la inseguridad que se afincan en las economías ilícitas destruir capos fundamentalmente que ahora llaman narcotraficantes invisibles porque sus nombres ya no tienen el mismo fulgor mediático que antaño en economías ilícitas como el contrabando que es la otra cara de la moneda de la exportación de cocaína de la producción de narcóticos específicamente de la cocaína en primer lugar y de el oro ilícito que está destruyendo buena parte de la naturaleza en Colombia al lado de ese gran problema de inseguridad que se origina en la economía ilícita y que toca fundamentalmente regiones específicas muy localizadas en el país donde se desarrolla la actividad aún militar de organizaciones armadas con jerarquización armas con capacidad cada vez más débil de afectar el estado también crece una inseguridad que llamamos ciudadana que tiene su origen en la gran ciudad que cada vez se sofistica y sofistiza más a partir de la banda delincuencial tengo que decirlo entre más poderosa la banda declincuencial es porque más relaciones políticas tiene ha aparecido un fenómeno ya en el pasado existían los síntomas precursores que es la articulación entre banda poderosa y lo que la hace poderosa la relación con políticos para el control electoral y de dineros incluso en campañas electorales ¿qué resultados tenemos ante esta realidad de las nuevas organizaciones delincuenciales y de la nueva estructuración del delito en Colombia si se compara con el que existía hace cuatro o cinco décadas? los datos y como siempre son datos puestos bajo la lupa por eso los pongo públicamente bajo la confrontación con otro tipo de fuentes de información como la fiscalía con la cual hay que hacer una consolidación de datos nos está presentando a la fecha 2024 hasta el 24 de junio del 2024 como fecha de corte ya medio año lo cual ya significa un dato importante para lo que va a ser las cifras finales de la seguridad en este año tenemos los siguientes resultados en nueve delitos de impacto nacional no están todos los que más preponderancia tienen a nivel nacional tenemos los siguientes homicidios se ha reducido el homicidio en Colombia en un 3,9% hemos aumentado incluso el porcentaje de reducción de los pasados informes son 239 homicidios menos en todo el país de ellos se puede calcular más o menos los siguientes efectos hay 453 municipios del país sin homicidios hasta el momento 17 de los 32 departamentos tienen una reducción en el homicidio se ha reducido la modalidad de sicariato que es importante la fuente del homicidio obviamente es diversa a veces la intolerancia misma es la que lleva sobre todo en ciudades como Bogotá al homicidio pero la estadística del sicariato que tiene que ver con organizaciones más sofisticadas que se dedican a matar implica una reducción hasta el momento en la riña una reducción también de 7,9% delito que tiene que ver con la falta de convivencia o las dificultades de convivencia el atraco y esta es una señal porque es muy difícil medir el delito tradicional de hurto por ejemplo a partir de la denuncia dependiendo del tipo de hurto se denuncia o no se denuncia se denuncia mucho más el robo de un carro indudablemente que el robo de un celular pero la muerte en atracos es un indicador que si sube puede indicar que está subiendo el delito cotidiano o si baja puede indicar lo contrario pues lo que tenemos aquí en las estadísticas es que los muertos ocasionados a través del atraco han se han reducido en 39 32,9% una cifra sustancial y objetiva no depende de la denuncia depende es de la existencia objetiva de los cadáveres y la manera como a través de medicina legal terminan en estas tristes estadísticas mortuorias lo cual significa que es altamente probable que se estén reduciendo los niveles de la delincuencia que actúa en la gran ciudad que no es responsable del conflicto armado pero sí de la inseguridad ciudadana 17 ciudades capitales registran decremento es decir disminuyen su tasa de homicidios la principal Cali tiene 89 homicidios menos comparado al mismo periodo del año pasado fundamental porque se van creando siendo la capital de mayor número de habitantes que ingresaba en las listas de las 50 ciudades más violentas del mundo y que al mismo tiempo tiene la responsabilidad de ser la sede del mayor evento internacional que se realiza en Colombia en su historia que es la COP16 de biodiversidad que reúne a todos los gobiernos del mundo en la ciudad esta reducción de la tasa de homicidios nos muestra que la ciudad está realmente saliendo de la violencia y que pueda coger como algunas otras ciudades colombianas lo han logrado el ser el centro de una gran atracción mundial le pido le pido general de acuerdo a los protocolos mundiales en este tipo de eventos que ya se empieza a construir la zona candado que permita absoluta seguridad en esta ciudad tan afectada por la violencia desde hace tiempos en el desarrollo de la COP16 y de ahí en adelante en la experiencia que sigue para que Cali salga de las ciudades más violentas del mundo Cincelejo que tiene una alta tasa de homicidio baja 53 homicidios pero aquí hay que aclarar el homicidio no puede reducirse simplemente a través de la PAC delincuencial no es con organizaciones que pueden paramilitarse como se consigue la paz la paz tiene que ser ciudadana y en esa medida el ministro de defensa tiene toda la autorización para que la política de sin seguridad Cincelejo ciudad que conozco muchísimo sea una política de seguridad ciudadana con valores democráticos Medellín que desde hace ya muchos años viene reduciendo su tasa de homicidios después de romper el récord mundial que aún conserva como eco del pasado 400 homicidios por cada 100 mil habitantes allá en los principios de los 80 hoy tiene una de las tasas de homicidios más baja de las capitales de Colombia y en este periodo aún se ha reducido más con 41 homicidios menos le sigue Valledupar con 14 y Bogotá con 13 Bogotá que tiene que hacer un mayor esfuerzo Bogotá siempre llevó la tasa de homicidio nacional hacia abajo y ha perdido el esfuerzo que tiene que ser reconstruido retomado y profundizado fuera del homicidio tenemos en términos de secuestro oigan esta cifra una reducción de 37,6% respecto a hace un año se han reducido en 64 el número de secuestros en Colombia y la mayoría de los que existen han sido rescatados o liberados por presión en 1031 municipios de Colombia en casi todo el país no se registran secuestros en este periodo que estoy analizando ni uno en hurto a personas que es donde tenemos dificultades y se analiza la cifra por denuncias todo el número de denuncias viene disminuyendo y también sustancialmente por ejemplo hace un año teníamos a la fecha en el año 2023 189.503 denuncias hoy para la misma fecha en el año 2024 152.635 se ha reducido en 36.868 casos el número de denuncias por hurto no se que medios van a publicar esto ahora vamos a hablar un poquito del asunto pero bien merece la pena que la ciudadanía colombiana conozca estas cifras claro se puede decir e incluso con razón que es que la gente dejó de denunciar porque ya no cree tanto en los procesos judiciales pero esta cifra está correlacionada con la caída de muertos y asesinados por atracos que también cae en 32.9% es decir la cifra tiene mucha certeza de ser cierta en términos de porcentajes hay una caída sustancial del hurto en las ciudades de Colombia y en cada caso en particular las cifras ya son similares cae 22.5% el hurto en residencias 4.013 casos menos caen 30.3% el hurto a comercio 7.338 casos menos caen 6.2% el hurto a automotores 343 casos menos cae ojo 35.7% el hurto a celulares estoy hablando de las denuncias en 25.622 casos menos cae el hurto a motocicletas 12% 2.400 casos menos en los campos donde las circunstancias son diferentes el robo de ganado que se llama vejeato cae en 46.2% y aquí sigue ya una serie de cifras que tienen que ver con la cantidad de capturados etcétera hay 108.484 capturas la mayoría aún sigue siendo por tráfico de estupefacientes le pedido al general salamanca que miremos bien esto porque debemos concentrarnos en los capos lo he dicho varias veces para evitar una guerra ineficaz en el barrio popular que es donde no está el problema está el problema como víctimas pero no los victimarios que son fundamentalmente capos que no viven en el barrio popular sino en los barrios más ricos del país y seguramente del extranjero gracias general la lucha contra el narcotráfico de la que hemos hablado también muchísimo que tiene que ver con el gran delito con la organización armada con la región que termina siendo excluida bajo una férula de la masacre de la barbarie de los líderes sociales asesinados del miedo en las noches y que se ubican casi en las mismas partes hace mucho tiempo el pacífico colombiano el urabá el sur del caribe el catatumbo el putumayo tiene unas cifras que para el caso de la policía pues no son las más grandes porque esta actividad dada la orden presidencial de capturar el máximo nivel de toneladas de cocaína que se logra hacer es en el puerto y sobre todo en las embarcaciones que cruzan el mar y le corresponde más por esa misma circunstancia alarmada a la marina incluso operaciones integradas con otros países en los océanos y en las aguas internacionales la policía en operaciones contra el narcotráfico ya ha podido encaudar en medio medio año 155 toneladas de cocaína que si lo sumamos a las cifras de la armada que la del ejército que también tiene cifras sobre esto terminamos esa es la realidad con que este gobierno aunque ha un cautado el número de toneladas mayor de toda la historia de Colombia y esto tiene una significancia algunos dirán es una también un argumento válido que se captura más cocaína porque hay más tráfico más oferta aunque estos datos no se pueden consolidar suficientemente lo cierto es que el precio de la cocaína fuera lo que está indicando es que hay un cambio del mercado de la cocaína en donde Colombia tiene menos importancia entre la acción política de seguridad del gobierno de política pública y la acción efectiva de la fuerza pública alrededor de esa política el mercado de la cocaína se está desplazando tanto en consumo hacia Europa hacia Australia como en producción en oferta podemos decir y ese es un espacio optimista para hacer otras cosas que hay una descolombianización del mercado de la cocaína tema que hay que aprovechar porque es un debilitamiento de la economía ilícita forjadora de violencia como la que ninguna en el territorio colombiano y específicamente en algunas regiones concretas del país no solamente se ha capturado centenares de toneladas de cocaína más de 700 en este momento la cifra exacta ministro me la paso ahorita sino 38 capturas de capos 38 capos del narcotráfico que le llaman ahora narcos invisibles y que además tienen otras caras de la moneda en otro tipo de economías ilícitas como el oro ilícito o como el contrabando cuando llegué a la presidencia no había prácticamente mayor operación en el contrabando que no fuera los típicos operativos en los sanandrecitos que servían más como para bañar una actividad que como una destrucción misma del contrabando no ha sido señalada muy explícitamente en la prensa pero los datos del DANE muestran dos allí medio escondiditos dos datos supremamente importantes los datos de crecimiento económico del último mes que es la encuesta que presentó el DANE para el mes de mayo muestran este dato y en un segundo el primer dato lo voy a lanzar no tiene que ver con la seguridad pero sí con una discusión muy profunda de estos últimos meses la razón por la cual la economía colombiana ha crecido 5,2% no se lo esperaban o 4,1% si se desestacionaliza la serie estadística tiene dos varios variables pero en importancia una primera sube el salario de los empleados públicos ese no es muy sostenible y una segunda que es la que ha pasado desapercibida la reactivación de las IPS no E sino IPS que son las clínicas los consultorios y los hospitales públicos y privados como así que esa variable aparece como una de las grandes reactivadores económicas si todos los días vienen diciendo que estamos destruyendo el sistema de salud pues hay que debería analizarse la cifra porque al hacer giro directo sin intermediación los recursos públicos están llegando directamente a la clínica al hospital al consultorio público o privado y ese cambio que realizó mi gobierno en los últimos meses se ha convertido en la segunda fuente de reactivación económica todo lo contrario de lo que algunas y algunos dicen esa es una de las cifras la dejo al debate porque no es corresponde a esta reunión pero hay una segunda hay una segunda cifra que me parece también importante y que sí tiene que ver con esta reunión en las estadísticas del DANE aparecen cifras de crecimiento económico que tienen que ver con las confecciones el cuero el calzado etc confecciones son estas ropas los vestidos que usa la gente y que compra es el principal renglón de reactivación económica en la industria alguien se ha preguntado por qué porque venía cayendo en todos estos meses negativo negativo casi toda la industria estaba en rojo y ahora está en azul o en negro como quieran ponerle en positivo solo cae un solo renglón de todos los encuestados pero el que más crece se llaman confecciones y el segundo cuero eso no es porque hemos golpeado contrabando general claro no se nos a mí no me pone una medalla como esas pero yo si pongo medallas a quienes han realizado esas operaciones hay un gran capo del contrabando controlado en madrid españa la justicia de colombia lo quiere desde hace 38 años se dedica a esa actividad nunca ni siquiera fue perseguido nunca había un proceso en colombia tuvo que haber una investigación de la policía nacional de la dea y la policía nacional con cuidado de la dea de otros organismos de inteligencia porque el señor en 38 años construyó una red de vínculos al interior del estado de los puertos de la dián de la aduana de la polfa y otros y sólo porque di la orden me va a costar porque el método del señor era infiltrarse en todas las campañas presidenciales como no será perseguido pues sus dineros eran aceptados pero a cambio tenía que entregarles los puestos que deberían controlar el contrabando hasta que llegó este presidente él lo intentó en mi campaña y lo impedí y ahora está controlado por la justicia de España la audiencia la real audiencia y he pedido que lo extraditen lo más rápidamente posible porque él es ciudadano español él quiere vacaciones en España y gozar de su fortuna porque es ciudadano español también yo quiero y desde aquí se lo digo que venga a Colombia a someterse a la justicia y nos cuente las relaciones de 39 años con el poder político en Colombia con sus nombres propios hay que cuidarlo muy bien en general y ya será la determinación de la fiscalía recibir los beneficios jurídicos que por verdad se puedan establecer porque estos son los golpes que se necesitan para acabar el incesto entre la política y el crimen que es lo que ha conducido a Colombia no solo a ser el país más desigual del mundo sino uno de los más violentos y en seguros y el caso del contrabando lo está demostrando porque capturado o controlado judicialmente el capo inmediatamente las confecciones de Colombia con miles de mujeres que se dedican a esa industria pequeña mediana y grande crecieron en 17% en solo un año y dejo este tema de presentación pública de resultados porque son buenos porque son muy buenos y porque en la medida en que son muy buenos pues deben ser presentados a la ciudadanía no como lo que está pasando le voy a poner a eso un nombre que va a causar mucha escoria pero lo que está pasando no es que estas realidades siempre cuestionables obviamente debatibles se le transmitan a la ciudadanía colombiana sino otras que no son realidades en el día de hoy ayer antes de ayer leyendo prensa por twitter porque no la leo en físico aparece que parece es la realidad construida ante los ojos del país no esto no que aquí las fuerzas militares en general la fuerza pública en general tiene un balance positivo general el segundo comandante de la Dagoberto Ramos que es la que está en el plateado y en el cañón del Micay sobre el cual he ordenado una ofensiva militar ha sido puesto preso el segundo esos que ponen las bombas en Jamundí más o menos los de Jamundí son otra que se llama Patiño pero son el mismo enlace Fito no me puedo equivocar porque hay unos nombres parecidos entonces aquí me meten en un problema alias Fito segundo muerto aunque a mi me gustaría más capturados porque tienen que decirle al país unas cosas por ejemplo como se apoderaron del cañón del Micay si ahí no estaban las Farc y como eso se volvió uno de los grandes emporios de exportación de cocaína este tema lo he discutido varias veces como la nueva organización criminal no está pensando en la paz y en un diálogo y una agenda política sino en el business por eso rechazan el entrar a un proceso de paz serio pero estos son resultados reales que entonces quedan ocultos por una decisión política una decisión de un grupo poderoso le voy a llamar el eso tiene un nombre pero la prensa Mossad aquí quieren desde afuera el gobierno destruir el gobierno eso lo sabemos hace tiempos han implementado varios métodos no les gusta la política pública del gobierno no voy a hablar aquí de política sino de un tema fundamental la inteligencia que sí tiene que ver con la fuerza pública y las fuerzas militares porque se nos está acusando de intervenir comunicaciones de magistrados de políticos de oposición de otras personas no sé cuáles resulta que yo fui víctima de las chuzadas le intervinieron el teléfono a mi papá a mi mamá fueron al colegio de mis hijos que tenían cuatro y cinco años a sacarle fotos a los aulas me siguieron a mí para arriba y para abajo todo el tiempo porque infiltraron mi escolta del DAS entonces la escolta lo acompaña a uno para arriba y para abajo todo el tiempo y así como a mí lo digo porque soy hoy el presidente de la república a decenas de magistrados de la corte suprema de justicia de periodistas independientes de Colombia y otras muchas personas la interferencia de teléfonos a veces hasta es usada por uno de la pareja matrimonial que se pone celoso con el otro y compra los servicios esto ha tenido investigaciones esto ha tenido confesiones condenas ya a esta altura del tiempo organismos del estado persiguieron la justicia y la oposición que en ese momento éramos nosotros y la prensa para ver que estaban averiguando investigando en un momento en que estaba al orden del día el descubrimiento de la parapolítica por parte de la oposición y de unos sectores de la prensa y estaba siendo juzgada por los magistrados de la corte suprema de justicia 35% de senadores presos hoy condenados y muchísimos de ellos confesos es decir no estábamos diciendo una mentira es un hecho confesado sin embargo hoy y ayer nos madrugamos leyendo que somos nosotros los chuzadores que el gobierno está interviniendo las mismas personas o los mismos cargos magistrados de la justicia y opositores que son hoy el uribismo y miembros de la prensa yo me pregunto pero si éramos nosotros las víctimas como podemos ahora realizar lo mismo contra ellos di la orden tajante la primera reunión de mandos militares y policiales con el presidente recién posesionado desde ese día di la orden tajante de que ningún organismo de inteligencia ni policial ni militar ni civil del gobierno va a interferir a ningún magistrado a ningún miembro de la prensa a ningún miembro de la posición así no nos quieran y nos insulten porque soy un demócrata y el gobierno es el gobierno de la transformación del estado y la sociedad colombiana y por tanto profundamente democrático porque están esos titulares en la prensa la orden se ha seguido es la orden del comandante en jefe de las fuerzas militares de colombia todas las cuerpos de inteligencia dicen aquí no se ha interferido a nadie de manera ilegal entonces de donde sale esa noticia porque si yo comparo con la del pasado pues había denunciantes había confesos había capturas había el encuentro y el allanamiento de sitios especializados en la interferencia de comunicaciones yo no encuentro ninguno entonces la acusación es cierta o es falsa lo máximo que he podido encontrar en algún artículo de prensa es que sale de una cadena de whatsapp voy a denunciar la chuzada del DAS hace 10 años o 20 años 20 años 10 años fue exactamente implicó un trabajo de investigación de congresistas comenzando por mi mismo entregando las pruebas de las gacetas de inteligencia y perfilamiento que se habían hecho en el DAS contra nosotros porque ahora se nos acusa de lo mismo con una simple cadena de whatsapp que es lo que está pasando en Colombia le llegan rumores a la prensa y los vuelven noticia le llegan por whatsapp a los magistrados y se creen la red de whatsapp se creen el fake news están intentando debilitar al gobierno rompiendo sus relaciones internas y sus relaciones con las otras ramas del poder público con fake news y la prensa sin investigar los está repitiendo los está volviendo noticia valedera es la táctica de Goebbels repita y repita la misma mentira que algo quedará a los Goebbels hoy solo está quienes bombardean niños en Palestina que fuentes están recogiendo las del fake news se ha vuelto la prensa colombiana una prensa Mossad o somos capaces de poner las cartas sobre la mesa sin que nos cuenten las fuentes que están protegidas las fuentes son cadenas de whatsapp que llegan a magistrados que llegan a miembros del gobierno buscando que se agarren con otros miembros del gobierno a ver si el gobierno de Petro se debilita esas son las fuentes los miembros del gobierno se reúnen permanentemente para establecer por qué esos nexos y por qué nos quieren hacer pelear entre nosotros no somos bobos de esto sabemos no saben otros que se dejan enredar en las piolas de los que de afuera del gobierno quieren destruir el gobierno para que no capturemos tantos narcotraficantes para que no capturemos contrabandistas para que no hagamos que los contrabandistas digan cuáles eran las relaciones con senadores y generales antes nos quieren es debilitar para que el crimen no tenga estas estadísticas de reducción sino estadísticas de lo que siempre ha sido en Colombia las que se producen entre la relación incestuosa entre política y crimen esto es lo que está pasando y se están llenando los titulares de fake news es más y esto lo dejo solo como indicio porque yo no soy juez ni fiscal ni tengo ya el papel de control político que tenía como senador de la república y cruce todo el tiempo antiguos chuzadores echados del gobierno se están organizando para chuzar por fuera del gobierno para destruir el gobierno el fake news es completamente lo contrario compañeros y compañeras si alguien porque tienen redes aún internas de bajo nivel por investigación judicial se descubre se va de inmediato porque aquí estamos construyendo ya venía de atrás desde Bolívar un ejército democrático y popular que respeta las reglas de la constitución y de la democracia bajo mi gobierno la fuerza pública no va a caer como cayó antes que si sale ahí si a los tribunales de justicia acusada mientras los que dan las órdenes aún se pavonean con corbatas con votos en las instancias del poder nacional eso no ocurre así que en general y generales nuevos de la policía nacional pues la labor sigue siendo la misma la indicación sigue siendo la misma seremos más eficaces contra el crimen si logramos dos cosas una que la corrupción salga definitivamente y completamente la fuerza pública es eficaz si cualquier enlace corrupto que siempre se establece porque aquí no hay una lucha ni una guerra ideológica hay un tema de business de negocios oscuros e ilícitos y el alma humana se puede corromper entre más separemos la fuerza policial del crimen más eficaz es la fuerza policial mejor son los resultados como los que hemos presentado y lo segundo es que en la base de la fuerza policial lo mismo en las fuerzas militares ese ese ser humano hombre o mujer que se enfrenta en el lugar de mayor peligro con la delincuencia sea en la calle sea en el barrio sea en la trocha sea en la inteligencia que cada vez es más necesaria debe vivir mejor las cifras de bienestar de la fuerza policial que aquí están recogen indudablemente un mejor vivir pero aún puede ser mejor la sanidad el salario la familia el estudio yo le creo mucho al estudio porque por mi colegio es que estoy aquí el estudio tiene que ser entregado en la máxima calidad a la base de la fuerza policial y de la fuerza militares que aquí no estamos pero también lo mismo entre mejor viva un patrullero una patrullera mejor va a ser su función pública como ser humano será indudablemente mucho mejor y cada vez tendrá mucha más fortaleza para defenderse de la tentación de san antonio como es el cuadro de david de ya se volvió el autor de mi amigo el el de cataluña la tentación de san antonio que es un cuadro varias versiones existen existe aquí pero en colombia la tentación de san antonio no son los pecados de antes que pinta el cuadro sino que son las economías ilícita el dinero y eso se llama la codicia la codicia está sacrificando a colombia y debemos vencer la policía por eso el cuadro de las tentaciones de san antonio son tan fundamentales porque policía militar hombre o mujer que tenga un mejor vivir tiene la defensa del cuadro de las tentaciones de san antonio que es la cruz pero no caigo en el tema religioso porque aquí hay libertad de cultos y el presidente tiene que respetarla curarse brindarse de la tentación es un mejor vivir digno para que no caiga en el soborno para que no caiga en la tentación de san antonio y entonces estos dos elementos vivir mejor y una lucha contra la corrupción al interior de la fuerza son las varillas las varas mágicas de la eficacia contra el crimen y de la construcción de la nación colombiana en la democracia y en la justicia social gracias muy amables por haberme escuchado